El martes escuché que se dijo en este salón la única verdad es la realidad y yo coincido con ese postulado. El aborto es una realidad en la vida de las mujeres de nuestro país. En este mismo momento, mientras todos estamos aquí reunidos, hay cientos o miles de mujeres que están gestionando su propio aborto con Oxaprost o con lo que hayan conseguido. La realidad que vengo a contarles es la de 274 mujeres que accedieron a una interrupción de embarazo en forma segura en el Hospital San Roque de la Ciudad de Paraná, desde junio del 2016. Estas 274 mujeres decidieron por sus vidas, ejercieron su autonomía en base a sus creencias personales tan valiosas como las de cualquier otra persona. Ese es nuestro registro, el primero en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, creo que cuando vienen tantas personas a escuchar a un sobreviviente, creo que algo va a mejorar en general, no vamos a decir mejorar el mundo, pero cada uno hacer su pequeño aporte a la humanidad. Supongo que aquí en Concepción del Uruguay, la cosa viene por la memoria de otros temas, pero todo tiene que ver con lo mismo, con los derechos humanos, con el respeto al ser humano, con el respeto a la vida. Porque ustedes bien saben que a pesar de conocer lo que ha sido, siguen habiendo atropellos a la persona, atropellos a los pueblos, genocidios, dictaduras, etc. Podemos decir que el siglo XX ha sido el siglo de los genocidios. Por supuesto que cuando yo digo que esto es violencia simbólica, la respuesta siempre es pero, van con unas ganas, es voluntario. Y cuando dije yo que la violencia simbólica era a la fuerza. Si es un estereotipo cultural, van con ganas porque por su boca sale el estereotipo, sale el discurso del patriarcado. Si se dieran cuenta que están haciendo el mismo papel que las vacas o los todos en la rural, creo que dejarían de ir a mostrar las partes para que las eligieran. Entonces, ¿qué hicimos en Concepción para ganarnos un poco el odio del pueblo argentino? Hicimos un programita que se llama Ciudades sin Reinas. Hay hasta la reina de la sandía, reina del sudumivo, nosotros deben saber, reina del chorizo colorado. Hay, hay. Nosotros tenemos una agenda que es anual. Ya han pasado los dos primeros eventos, que han sido los carnavales y ha sido el segundo evento de la fiesta del pastel artesanal. Dos eventos más que convocantes que tiene nuestra localidad. Hemos tenido muy buena repercusión y también tenemos distintas actividades de ahora en más, como lo son las fiestas de la tradición, el encuentro entre reina y folclore, el provincial que es del estudiante secundario. Y bueno, después festidanzas. Son distintas actividades durante el año que se van dando y que se ha dado la impronta para que sigan creciendo todos los años. Tenemos talleres barriales en los cuales estamos trabajando en distintas escuelas, que son centros de distintos barrios. Hemos logrado que se cree la Asociación de Artistas Visuales, que está llevando adelante distintas actividades. Y bueno, colaborando e intentando apoyar las distintas actividades que se desarrollan en Millagüey. Este viernes se presentará el músico de Gualegualchú, Damiar Lemes, presentando su último disco, Obrador. Lemes estará acompañado de Sebastián Martínez en percusión, Marcelino Wendeler en armónica y Alejandro de la Pena en bajo y contrabajo, además de músicos invitados. El recital tendrá lugar en el Murgalpón, ubicado en Avenida Balbín en 2080, y las entradas anticipadas tienen un costo de 150 pesos. Deje hundida su estatura, su estatura, su estatura.